¿Qué tal si vemos una película de miedo? Vale. ¿Pero la vais a ver ahora? Claro. No, pues a mí me gusta y yo me voy a... Pues cuando salgas cierre un hombre de puerta y coge un hombre de nuevo, vale. ¡Ayuda! 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 Y la sombra de la luna se proyecta sobre la superficie terrestre. Es un fenómeno... ¿Qué fue eso? Bueno. Subjetivo. Es decir, detenga el sujeto que lo ve. Mejor si tenemos... No es lo mismo lo que vamos a ver nosotras hoy en Madrid que lo que se podrá ver desde Barcelona o desde París. Eh, escucháis que es un ruido. Sí, pero... ¿No fuiste tú? No fuiste tú. Yo no. Quería algo ahí abajo. Voy a ir a mirar. Vale. ¿Os apago la luz? Sí. Vale. Gracias. ¿Yuda, por favor? En los eclipses podemos distinguir que la vez... ¿No te acuerdas de Manolo? El que tenía así el pelo para arriba. El que se me tocó la moto. Ella es su novio. Pero ¿para qué la cuentas nada? Mira, lo siento, se me escapó. Pero... ¿Aún más podés... ¿Qué hiciste eso? No, era como una sombra, como una luz pasando por el pasillo. No, yo no vi nada. ¿Por qué? Yo no... Bueno. ¿Qué fue eso? Oye, ¿qué es eso? Cierra la puerta. ¡Mápido, rápido! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Pensa la puerta. Eso está. ¡Oh, está ahí! ¡Oh, se está moviendo! ¿Qué es eso? Parece un fantasma. Se está acercando. ¡Venga para nosotros! ¡Desapareció! ¡No miras! ¡Vamos a llamar a la policía! El móvil no tiene un salón. ¡Vamos a por él! ¡Coger un móvil y llamo rápido!